Bien, bueno, pues buenos días a todos. Espero que estéis pasando un buen día aquí en el evento que ha organizado Rankia, a los cuales agradezco que me hayan invitado hoy a dar esta charla. Y bueno, pues soy Alberto Muñoz, como bien ha dicho Josevi, fundador de la web xtrader.net. Es una web que lleva ya 23 años, en la que comparto todo lo que voy aprendiendo y más. Y bueno, pues espero que os resulte interesante lo que os voy a contar hoy. Para mí esta presentación es importante, porque posiblemente sea la presentación que me hubiese gustado, que me hubiesen dado a mí hace 20 años, cuando yo empezaba en el trading. Os voy a contar una estrategia muy sencilla, que podéis replicar cualquiera de vosotros y que encima gana, con lo cual os vais a ir contentos de aquí. Entonces, bueno, ¿cuántos de vosotros, por cierto, estáis empezando en el mercado? ¿Cuántos lleváis poco tiempo? Uy, hay mucha gente. Ah, vale. Todo el mundo sabe, entonces ya me voy. Bueno, pues esta es mi presentación, dominando el arte del swing trading, la estrategia RSI2. Bien. Pregunta del millón. ¿Cuántos conocéis a ese señor? A Larry Connors. Levantad la mano, los que lo conozcáis. A esto ya menos, ¿no? Bueno, Larry Connors es este señor que tenéis aquí. Es muy conocido, es alguien que lleva en la carrera en temas de trading y finanzas muchísimo tiempo. Empezó en los años 80, estuvo en Merrill Lynch, ¿vale? Y luego fundó varias compañías, algunas de formación, otras de contenidos, de señales, etcétera, etcétera. También gestiona, tiene la Connors Global Asset Management. Pero lo más importante de este hombre, lo que más me gusta a mí, son sus libros, que son auténticas joyas. Tiene varios libros, pero en particular os recomiendo estos dos, ¿vale? Street Smarts, que lo escribió con Linda Raske en el año 96. Y luego en el año 98, Short-Term Trading Strategies at Work, en el año 1998. Y esto lo escribe con César Álvarez, que también es muy bueno. Por cierto, si buscáis cosas de él por internet, vais a encontrar cosas muy interesantes. Y en ese libro, en este, de color negro, hay un montón de estrategias buenísimas, todas pensadas para ETFs, pero también se pueden aplicar acciones. Y entre ellas está el RSI 2. Bien, ¿qué es esto del RSI 2? Todos conocéis el indicador RSI, ¿no? ¿Quién no conoce el RSI? ¿Alguien no lo conoce? Tienes que ir. No, es broma. Entonces, bueno, pues básicamente el RSI, creado por Wells Weiler, ¿vale? Es un indicador que mide sobre compra, sobre venta. Momentum también, si lo cogéis con la línea de 50. Pero tiene una propiedad estadística muy interesante. Si cogéis el RSI de 14 periodos, el que viene en todas las plataformas, veréis que siempre está alrededor de 50, que como mucho llega a 30, 70, pero no se aleja demasiado de 50. Sin embargo, si lo ponéis con dos periodos, tiene una propiedad estadística muy interesante, que se ve en este histograma que veis ahí. Y es que siempre está o en 0 o en 190, es decir, está en niveles extremos. Pasa más tiempo en niveles extremos que en el medio de 50, ¿vale? Pues sobre este fenómeno estadístico que le sucede al RSI de dos periodos, además os recomiendo que cuando lleguéis de casa os lo pongáis en una plataforma, veréis que hace así mucho zigzag, la Rio y Connors crea una estrategia que es la conocida como RSI 2, ¿vale? Entonces, básicamente, lo que viene a decir la Rio y Connors es muy sencillo. Es de estas estrategias que es que te la apuntas en un papelito, en una servilleta. Y es, compra cuando el RSI de dos periodos se mueva por debajo de 10, nivel extremo, abajo de todo. Vende cuando el RSI de dos periodos se mueva por encima de 90, ¿vale? Bien, cuando llega a un nivel extremo de sobrecompra, ¿vale? Y filtra estas entradas con una media móvil simple de 200 periodos, la media de 200 de toda la vida. Es decir, si estamos por encima de la media, solo coge compras, si estamos por debajo de la media, solo coge ventas, posiciones cortas. O, como dice un buen amigo mío, que se llama Rupert Tacho, pues ahí tenéis que cabe en un post-it la estrategia. Esas serían las reglas. Faltan ahí unas flechitas que tenían que salir. Bueno, da igual. En cualquier caso, si RSI 2 menor que 10 y cierre mayor que SMA 200, compra. Si RSI 2 mayor que 90 y cierre menor que SMA 200, venta. Sencillo, ¿no? ¿Alguien no lo entiende? ¿Todo claro? Vale. ¿Cómo gestiona la salida? Vale, ya tenemos la entrada. Ahora vamos a ver las salidas. Pues Connors propone un sistema muy curioso. Y es que dice, bueno, coge una media móvil de corto plazo, de cinco periodos, y dice, si el precio cierra, fijaos, si el precio cierra por encima de esa media, cierra largos. Y si el precio cierra por debajo de la media, cierra a cortos. Es decir, es como contraintuitivo, ¿vale? Normalmente, si tú estás comprado, esperas que el precio gire por debajo de la media. Dice, no. Él dice, el primer cierre que haya por encima de la media de cinco periodos, cierra. Si estás comprado y si estás vendido, lo contrario, ¿vale? Otra posibilidad, que esto ya es cosecha mía, dices, bueno, pues espérate que el RSI, como el RSI 2 fluctúa mucho, si has comprado cuando está en 10, espérate que llegue a 90 y cierras. Es una posibilidad. Y al contrario también. Es decir, si has vendido, estás corto y estaba en 90, cuando llega a 10, también deshaces la posición. También se puede introducir un trailing stop, un parabólico, en fin, diferentes sistemas para ir siguiendo el precio. Vale. Y luego, en cuanto al stop, ¿vale? La gestión del riesgo, os va a llamar mucho la atención, pero Larry Connors dice, no, uséis stops en vuestras estrategias. Os llamará la atención. Hay gente que dice otras cosas. Yo, personalmente, y esta es opinión mía, sí que creo que voy a poner un stop, pero es verdad, y ahora lo veremos después, si metéis un stop, las cosas se ponen peor, ¿vale? En esta estrategia en concreto. No obstante, si en algún momento usáis esta operativa, poned un stop, lo que se llama un hard stop loss, es decir, un stop que esté muy lejos, a un 5 o un 10% del mercado, para que si hay cualquier catástrofe, no perdáis la cuenta, ¿vale? O sea, sí que hay que poner alguna protección para controlar el riesgo. Pero es cierto que la estrategia por sí misma no le hace falta stop. Ahora lo vamos a ver. Ahí os he puesto unos ejemplos gráficos para que se entiendan rápidamente. Veis que cuando el RSI se pone en rojo, toca la zona de 10, y el precio está por encima de la media móvil, pues os estáis embarcando, digamos, y os vais subiendo a la tendencia en marcha. Es decir, estamos en una tendencia alcista muy clara. Esto es el SPY, el ETS del SP500. Y ahí veis fácilmente cómo rápidamente cogeríais esas correcciones para iros sumando a la tendencia. De hecho, no es mala idea ir acumulando posiciones haciendo esto, ¿vale? Vas sumándote cada vez más, vas apalancando más la posición a favor de la tendencia. En posiciones cortas, pues lo mismo. Aquí tenéis un gráfico del euro dólar. El RSI llega a la zona de 90, venta. Zona de 90, venta. Zona de 90, venta. Ahí vais viendo cómo vais cogiendo las entradas siempre a favor de la tendencia. Vale. Dicho esto, muy importante, por favor. Siempre que os hablen de una estrategia, dos cosas. Uno, verificad que da buenos resultados haciendo un backtest, ¿vale? O sea, no os fiéis de lo que yo os cuente. Esa es la segunda cosa, ¿vale? Primero, comprobad todo. Segundo, no os fiéis de nada que os cuenten ni veáis en ningún libro. Yo os voy a contar aquí lo que sale, lo programado. Vais a ver resultados de diferentes variaciones. Y vais a ver cómo funciona. Pero lo suyo es que vayáis a casa y hagáis el ejercicio de replicarlo. A ver si os sale lo mismo. ¿Vale? O lo que es lo mismo, que siempre me gusta poner, show me the money. Siempre preguntad esto a cualquiera. Un formador, a un gestor, a todo el mundo. Preguntadle, oye, no, pero tú backtest, tú has record. ¿Esto da dinero o no? Entonces vamos con la primera curva. Muy sencillita. Esto es la estrategia de RSI 2, tal cual. Compradora, ¿vale? Solo hace compras en el ETF. De DSP 500 en el SPI. En gráfico diario, desde el año 93, que es cuando nace el ETF, hasta hoy. Vamos, hace una semana. Ahí veis la gráfica. 254% de rentabilidad sin interés compuesto. ¿Vale? No hay reinversión. 75% de aciertos. Profit factor 2,22. Drawdown de un 16%. O sea, esto es una maravilla, ¿no? Tiene una pequeña trampa, luego os la contaré. Pero de momento, bien, ¿no? O sea, yo creo que os habéis quedado un poco como así, ¿no? Algunos tienen esa cara. Vamos a mejorarlo. Vamos a meter posiciones cortas también. Es decir, compramos por encima de la media, vendemos por debajo de la media. Y, ostras, 538%. Verdad que son muchos años, ¿vale? Pero no está mal. Mantiene la tasa de aciertos, 73, casi 74%. Profit factor 2,16. Drawdown del 16%. Ostras, qué maravilla, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿Os gusta? Bueno, no te creo. ¿Tienes más? Pues sí, tengo más. Fijaos, he cambiado los niveles. He cogido el RSI y en vez de ponerlo en 10 y 90, lo he puesto en 20 y 80. Y, ostras, qué mejora. Fijaos, a cambio de aumentar un punto porcentual mi drawdown, he pasado un 16 a un 17%, mi beneficio ha aumentado un ciento y pico por cien más. Ostras, ¿vale? Y mantengo la tasa de aciertos, un 71% casi. Bueno, no está nada mal, ¿eh? Aquí no hay trampa ni cartón, nos acabo de contar las reglas. Esto sale, lo metéis en TradingView, sale. Bueno, bien. Vale, y ahora me diréis, Alberto, ¿y para el Nasdaq tienes? Pues sí, claro que tengo. Para el Nasdaq tenemos, este es el QQQ, ¿vale? El ETF del Nasdaq 100. Y, fijaos, 929, casi 930%, 67% de aciertos, un profit factor cercano a 2, drawdown del 35. Claro, es el Nasdaq, es más volátil. Era de esperar que el drawdown fuese peor. Y fijaos cómo en los últimos años se ha disparado la curva, ha ganado más pendiente encima. O sea, es brutal, ¿vale? Ahora, lo que os decía al principio. Antes había un fallo en todos los gráficos que os he sacado, que seguro que ninguno ha pensado. Ahora, ¿se os ocurre que puede ser antes de que lo diga o no? ¿El qué? No, no. Esto va sin stop loss, todo, ¿eh? Y no, no son falsos, no me lo he inventado. Va por ahí. Bien. Ninguno de los tres gráficos que he sacado antes baten al buy and hold. Es decir, es mejor comprar y mantener el S&P 500 que operar la estrategia. Pero en el Nasdaq no pasa eso. En el Nasdaq sí que supera claramente, vamos, de goleada al buy and hold. Es decir, comprar el ETC del Nasdaq habría sido peor que operar esta estrategia. Vale. Así que, bueno, con esto nos compramos el yate, ¿no? Está claro. Ahora diréis, bueno, ¿te ponemos stop loss? Esta es la típica, yo creo que es muy visual, ¿no? Esto de pongo stop loss, voy a por el trader. ¿Cuántos habéis sufrido cuando se acerca el precio del stop y lo respeta y no lo toca y al final acaba tocando, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué le pasa a la estrategia si le ponemos stop loss. ¿Qué pensáis? ¿Qué va a pasar? Sí. Bueno, empeora. No está mal, ¿eh? Fijaos. Cogiendo la variante que era como más rentable, que hace cortos y largos, el RSI lo pone en 20 y 80. Y le ponemos un stop de un 5%, que tampoco es demasiado radical, ¿no? Bueno, pues baja a 400%, o sea, pierde un 100% de la rentabilidad. La tasa de acierto se mantiene de 70%, pero el profit factor baja un 1,46. Y el drawdown aumenta ligeramente, un 17%. No le hace mucho daño, pero es que tampoco mejora la estrategia. Entonces, introducir un stop tampoco tiene demasiado sentido. Vale. Y dicho, bueno, pues con esto, vale, ya lo podéis asimilar, que hay estrategias que funcionan, con stop loss, o sea, sin stop loss, sin problema. Siempre que controléis, ya os digo, metiendo un stop loss para un caso extremo, en el cual se nos vaya mucho, decir, bueno, un 10 o un 20% de distancia, por si acaso. Vale. Resultados. Si hacéis pruebas con la estrategia, ¿vale? En TradingView la podéis encontrar fácilmente, hay mucha gente que la tiene hecha. Yo tengo una variación de la estrategia, si me la queréis pedir, me la podéis pedir, sin problema. Bueno, la estrategia funciona bien solo en índices, ¿vale? No la uséis en ningún otro mercado, porque en principio donde yo comproba que funciona bien es en índices. O sea, ni en renta fija, ni en petróleo, ni en forex, ahí olvidaos. Si reducís el periodo de la media móvil larga, es decir, el periodo de 200, lo bajáis a 100 o a 50, para ser un poquito más agresivo, no mejora tampoco la estrategia. Y en intradía, si lo usáis en gráficos, por ejemplo, de bajo minutaje, en un minuto, en cinco minutos, tampoco va a funcionar. Porque sí que es verdad que sin comisiones sería mínimamente rentable, pero al meterle comisiones, slippage y demás, deja de ser rentable. Por lo cual, es verdad que visualmente es una estrategia que si la ves en gráfico de un minuto es muy atractiva, porque ves como que te va subiendo la tendencia fácilmente, pero la rotación, la cadencia que tiene esta estrategia, hace que por comisiones no sea rentable. Vale, conclusiones para terminar. Sencilla estrategia de reversión a la media, ¿vale? Por favor, no digáis regresión a la media, sino reversión a la media, ¿vale? Funciona muy bien en índices. Habéis visto que para el Nasdaq es estupendo. Si queréis coger un poco de feeling de mercado, de cómo está el Nasdaq, utilizad esto, viene muy bien. Y, como habéis podido comprobar también, el uso de stops empeora la estrategia. No mucho, pero sí que es verdad que no merece la pena introducirlo. Y dicho esto, termino. Os dejo ahí mis datos de contacto. Mi página web, xtrader.net. Mi perfil en X o en Twitter. En Facebook también, aunque no lo uso mucho. Y tengo un pequeño canal de Telegram donde podéis ver las actualizaciones que pongo en mi web, lo que va pasando en mi foro, en mi comunidad, etcétera, etcétera. Bueno, y luego también, como decía José B, pues hago quedadas. Hago una quedada en primavera, otra en otoño. La de primavera-verano es en Madrid. Y la de otoño es en Reus, que hago en colaboración con Sersan Sistemas. Y bueno, pues es un evento en el que, bueno, es parecido a esto, pero no exactamente igual. Porque la gente va a contar un poco su experiencia vital en el trading, sus nuevas estrategias, su nueva tecnología, en fin, cuéntanos un poco de todo esto. Y nada, quedo a vuestra disposición.